En cuanto a la promoción de la oferta turística del Estado, proporcionaremos información sobre las siete rutas turísticas y los centros ecoturísticos que se pueden visitar, las acciones que se llevan a cabo en materia de protocolos y sellos de seguridad sanitaria, y de manera relevante las múltiples opciones que Chiapas ofrece en los segmentos de turismo de romance, turismo rural, naturaleza y cultura. La presencia de Chiapas, espíritu del mundo maya y del mundo México, durante todo este mes, hasta el día 28, nos brindará la oportunidad de reforzar la campanita digital de promoción que actualmente llevamos, incentivando de alguna manera una mayor afluencia de visitantes a nuestro Estado. Es por ello que en nombre del gobernador, doctor Lutili Escandón Cadena, queremos reiterarles nuestro profundo agradecimiento al secretario de Turismo y amigo de todos los chiapanejos, Miguel Tomoco Márquez, por tan especial invitación que nos ha hecho. En Punto México nos ofrecemos un cachito, un pedacito, de lo que mucho tenemos que enseñar. Invitamos a nuestros amigos de los medios de comunicación y a todos nuestros estimados asistentes a que nos apoyen a difundir nuestra presencia aquí, todos los días, de lunes a sábado, de 9 a 19 horas, domingos y días festivos, de 9 a 18 horas. Muchas gracias y gracias por esta invitación, secretario. Muchas gracias, secretaria. Ahora convertimos el micrófono con la directora general del Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas, licenciada María de Logurnes Ruiz Pascar. Hola, muy buenas tardes, Catina, muchas gracias por la invitación. Esta exposición estará a disposición de propios y extraños de Nacional de México. Ya Catina nos habló bastante sobre lo que tenemos, lo que ustedes van a poder mostrar acá. Yo solo quiero hacer un poquito de énfasis en que aquí van a encontrar toda la información de lo que es Chiapas para los turistas que quieran visitar. A partir del 4 de diciembre y hasta el 28. En toda esta muestra impresionante, maravillosa que tenemos aquí y que todos pueden ver. Esto quiere decir todo lo que está dispuesto, todo lo que está en la vida. Y en cada texto personal, pues, más allá de lo estética, de lo bonita que pueda estar, de lo que ustedes puedan buscar, pues, está encerrado parte de nuestra identidad, parte de nuestra condición, nuestra cultura. Y eso es lo que lo hace, cuando yo lo hace también lo grande, además de que cada pieza es única, única. Entonces, pues, yo lo que quiero es... Un pedacito de Chiapas de la Ciudad de México. ...a Catina, a todos quienes lo visiten, que nos ayuden a distribuir, y que nos ayuden a hacer, que vengan a conocer esta gran riqueza. Y agradecer, definitivamente, al secretario de Lima, que nos preocupa por esta invitación. Agradecer a Humberto, que está aquí acompañándonos. Y darle las gracias en nombre de todos los secretarios de los alumnos, a quienes lo visiten, y apoyen a su bienestar y economía, al cliente de nuestra constitución. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Ahora bien, cedemos la palabra al maestro Humberto Hernández Jalá, subsecretario de Calidad y Educación de la Secretaría de Turismo de México, en representación del secretario de Turismo, licenciado Miguel Torruco Márquez. En representación del secretario de Turismo. En representación del secretario de Turismo, en la Secretaría de Turismo Federal, que es una oportunidad muy rápida de recibir una muestra de lo que es la riqueza turística del Estado de Chiapas. El secretario de Turismo, licenciado Miguel Torruco Márquez, su esposa María Garza de Turismo, hubiera querido estar aquí para acompañar a nuestros amigos chacanesos en esta presentación. Se atravesó el COVID y están, por otras razones, sujetos a un protocolo sanitario. Pero me ha pedido el secretario de la Secretaría de Turismo de Turismo de la Secretaría de Turismo. Y con un voto de 32 milímetros de Turismo de la Secretaría de Turismo de la Secretaría de Turismo, tendremos estándares biosanitarios en España. El segundo tema aprobado fue un plan de reactivación aeroconencial para el turismo de cruceros. Chiapas recibe turismo crucerista y tiene una tendencia en ascenso de actividad aeroconcial. Son dos segmentos de la industria turística que detienen especiales con la reactivación sostenible de la industria aeroconencial y de las caderas de cruceros, las cuales ya hemos anunciado las maderas cruceristas que volverán a salvo hasta abril. El tercer tema, un plan de acción para el cambio climático y la sostenibilidad de nuestros destinos turísticos. Chiapas es un estado que requiere especial atención en materia de cambio climático, de cómo borrar la huella de carbono y cómo eliminar gradualmente, de manera inteligente, los plásticos de un solo uso. Hay que desplastificar y hay que borrar la huella de carbono. Hacerlo es bueno, es una buena inversión para las actuales generaciones y las futuras generaciones. Y el cuarto tema, por primera vez tendremos una agenda estratégica 2050 para el turismo de los ciudadanos. Es una agenda estratégica 2050 porque la pandemia nos dejó una discusión, tomó de sorpresa al mundo. El mundo entero ha estado desprevenido y esta seguramente no será la última discusión que el mundo sufra por una pandemia. Habrá entonces que ocupar con reservas planificadas y planes estratégicos. En el caso de Chiapas, no he tenido la gran experiencia el año pasado de escuchar el plan de trabajo de la secretaria de Turismo, Catina de la Vega Trajales, con la presencia de nuestro amigo señor gobernador de Chiapas, Martínio Escandón. Quien en el centro de convenciones escuchó la propuesta de trabajo que la secretaria de Turismo de Chiapas le hizo a los sectores productivos productivos. Es un excelente programa de trabajo que ha ido avanzando y que vemos con gran satisfacción suma el esfuerzo participativo de todos los sectores del Estado. Ya conoce. El sector público, el sector privado y el sector social. Con la participación muy distinguida de los grupos étnicos originales de Chiapas en donde hoy tenemos el gusto de saludar y todos los individuos representantes de la comunidad de la campona chiapaneca. Elías Chan-Bor-Yuk y Enrique Chan-Qi Chanuk. Bienvenidos. En la hospitalidad. Y en el año pasado, Catina de la Vega Trajales, la casa de las artesanías de Chiapas. Y me pasé ahí varias horas observando con cuidado cómo logró Chiapas instrumentar y aprovechar la creatividad de nuestras etnias, de nuestras comunidades, para presentar un mensaje que dignifica a México con las artesanías populares. Y ahí se ve la mano muy dedicada a la delegada de Marilu, nuestra gran directora de la casa de las artesanías de Chiapas, que ha logrado algo sin haber perdido. 25.170 artesanos de Chiapas están inscritos en el padrón artesanal de los estadounidenses. Esto es un ejemplo que puede ser visto ya a uno de los años. De manera que la secretaria Catina de la Vega tiene con qué responder al reto que deja la pandemia. Nuevos productos turísticos, nuevos desarrollos, nuevos destinos, mucha creatividad en la innovación y el desarrollo de la oferta turística. Ese reto que nos va a vivir el turmanteo, Chiapas, estoy seguro, lo habrá de sobrepasar muy bien. Al transmitirle los saludos del secretario Guillermo Rujo Marquez y de su señora esposa Gloria Garza de Corrujo, lo único que me queda decirles es, digan al secretario del turismo que cumpla pronto su deseo de hacer un recorrido por la selva a la campona y de estar visitando el maravilloso estado de Chiapas, a quien hoy desde la Secretaría de Turismo Federal les deseamos siempre prosperidad. Saludos por favor, querida secretaria Catina de la Vega, a nuestro amigo Rujino Escandor Cadena, gobernador de Chiapas, a su distributiva esposa, la licenciada Rosalenta López Hernández, nuestra noche. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias. 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 Gracias.